La Alianza permite que los clientes del programa de fidelización, porque tú vuelves de Cepsa, y que también formen parte del Club Balearia, obtengan descuentos en sus repostajes de hasta 6,5 céntimos por litro de carburante y la posibilidad de canjear sus puntos en las tiendas de las estaciones o en sus servicios de lavado. Balearia, por su parte, ofrecerá descuentos del 10% en la compra de billetes de la naviera a los clientes del programa de Cepsa. El acuerdo alcanzado entre ambas compañías también incluye una promoción especial limitada a los meses de verano. Desde ahora y hasta el 30 de septiembre, los clientes de Balearia que viajen en las rutas de la Operación Paso del Estrecho, como Algeciras Ceuta o Algeciras Tánger, entre otras, obtendrán un descuento directo del 5% en su repostaje en las estaciones de servicio de Cepsa. Al adquirir sus billetes de Balearia, los clientes conseguirán un bono con un descuento que podrán utilizar desde el momento en que reserven el viaje hasta el final de la promoción. Para ello, solo es necesario presentar el bono a la hora de pagar en la estación de servicio. En el marco del acuerdo, además, Balearia podrá instalar puntos de venta de billetes en estaciones de servicio de Cepsa. Balearia podrá instalar puntos de venta.